A cruzar compañeros la puerta por la cual se entre alegre a la casa Que la vida infantil hace cierta y discute el saber que no pasa Que la vida infantil hace cierta y discute el saber que no pasa Dentro del aula somos más buenos y nuestras almas se hacen más nobles Y nos sentimos de vivos tiempos con robusteces de viejos pobres A cruzar compañeros la puerta por la cual se entre alegre a la casa Que la vida infantil hace cierta y discute el saber que no pasa Que la vida infantil hace cierta y discute el saber que no pasa Que la vida infantil hace cierta y discute el saber que no pasa